¡Ay! Ya eligió ella su pedazo ya. Hola, mi gente. Soy el otro invierno, me lo va a comprar. Miren, hola, mi gente. Bienvenidos a otro video más. Hoy nos encontramos aquí, miren, en Residenciales Rancho Bellavista. Terreno 2x20x3, 3x43. No, no, se están pagando por tu identidad. Pero nosotros vamos a comprar un terreno. No, es que queremos ver porque nos dio un precio que está más o menos. Y está en un lugar donde no hay gente chismosa, digo yo, ¿verdad? Entonces, miren, pues, está ubicado en la salidita, como quien dice, por donde viene don Edina Garro. ¿Quién usted? Edina Garro es de aquí, Las Flores. De verdad. Pero nos abandonó, así que no nos hable. Miren, pues, está, las últimas casas están allá. Acá y, allá en Las Flores. Bueno, digamos que es la salida. Aquí es la entrada de la, de... Ya cuando se entra para la laguna. Sí. Como quien dice, nos pasamos toda la aldea de Las Flores. Y entramos a la... Ay, pero es que eso lo cierran y ya no voy a poder salir de noche. No, no lo cierran. Va, miren, pues, escúchenme. Si puedo desenfocar bien, no me va el celular. Y vean, qué belleza de vista hay. Ay, cómo le duele. Miren qué belleza de vista. Allá todo eso yo bajaba, miren mi gente. Bajaba. Ay, va otra vez con la misma historia. Bajaba y subía para ir a la laguna. Uy, uy, uy. 50 veces de limón. Pero diga, ¿por qué estamos aquí, pues? No, pero les estoy enseñando que todo esto es limón. Y todo esto, qué bonito está para ir para la laguna, ¿eh? Entonces, miren, pues, nosotros nos bajamos aquí porque queremos verlo. No vamos a comprar de por si ya. Estamos, queremos averiguar, ¿verdad? Porque ahí vinculando, tal vez de repente quiere comprar, ¿verdad? Quiere venir a... Es que miren, pues, es un lugar bien tranquilo. Y está bien fresco, es un... Ajá, no está muy poblado y naturaleza y así. Y no, y como no... Yo creo que esto lo acaban de poner, pero no hay casa todavía. Sí. Mira, pues aquí carro solo van a hacer que van a trabajar a la laguna. Ajá. Este camino... Y no es peligroso, no hay gente mala. Aquí solo gente para trabajar, pasan hasta allá. Sí. A la laguna. ¿Ves? Para acá no casualidad me estoy. Y lo cuelan a pagar. Y ahorita vamos a averiguar si hay así en la orilla de la calle. Qué chistoso, pues, la información aquí no hay nadie. No, pero ahorita va a venir el muchacho que me dijo que... Esa es la garita, pues. Sí. O sea, es como algo para que... Pregunten, ¿no? Sí. No hay nadie. A mí me quedan ahí vendiendo y yo me duermo ahí. Y se la roban con tu rancho. Y tal vez tendrán algún lugar todavía como que esté aquí enfrente, ¿verdad? No será que... Y nos dijo que a la parte de la garita tenía uno, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo lindo de aquí? Que hay sembraderos. Y si hay tierra, tiene que haber sembraderos. Que hay sembradillos. No, otro haciendo negocio, ¿verdad? Mira, pues, yo sí que yo comprado ese negocio. Este local de ahí compraría dónde está todo este cuadro. ¿Va que sí, va? ¿Va que está lindo? Aquí cabal en el centro, ¿verdad? Ajá. Pero ese no lo venden. Ese no lo venden. Oigan a ella. Pero miren, pues, nosotros estamos haciendo planes por en un futuro. Si no compras. Yo le digo que compre Edvin, le digo yo. No, ¿saben qué les vamos a mostrar? Por si alguien de repente quiere comprar un suelote por estos gustos. Este, ahí vamos a estar, bueno. Aunque los números no necesitan que se dejen, no bien. No, porque si preguntan a uno, les dice, ah, vayan a ver. Ah, mentira. No, se les da el número. Ajá, pero... En el video va a salir el rótulo, ¿verdad? Ajá, y ahí están los números. Ahí ya salió ya el rótulo ya. Este, como les decimos, ahí está afuera. No está, como quien dice, en el pueblo. Está alejadito, pero está bien lindo porque, como les digo, no está respirando gasolina. Ah, pero no hemos aclarado que las flores es parte del progreso Gutiapa. Está cerquita, está como a cinco minutos. A cinco minutos para salir. Ay, nuestra telepatía de madre, hija. A cinco minutos para salir del pueblo. A cinco minutos para salir del pueblo. Acerca. Lo bonito que la calle no está fea. Solo unos hoyos. Unos hoyitos así chiquitos, pero el carro ni los dientes. En serio, no es sarcasmo. Miren, el carro todavía carga lo del puerto San José. Sí, como tiene una dueña bien cochinita. Si no viene en diez minutos, porque dijo que el diez minutos venía, me voy a ir. Si fuera a tu gusto, ¿en qué lado te gustaría comprar? Yo prefiero la entrada. Yo también. Porque si te quedas allá medio, vas a tener vecina chismosa. Sí. Ah, entonces puedo comprar allá en la volumita aquella vez. Si está en venta allá, por allá, ve. Ah, no, muy cerca de la Gedeondez, de la granja. Eso no está en venta. ¿Bien? No, porque, mira, pues, porque yo creo que si estuviera en venta, tú hubieras marcado. Yo digo que por aquí, ve, porque allá hay granja y apesta. ¿Dónde hay granja? Allá, ve. Allá atrás, aquí atrás. ¿Vean la granja? ¿Vean cómo? Allá ve. ¿Vean la granja? Es granja o lo que sea. Yo digo ahí, a la par, es de aquí, a la par. No viene a la anterioridad, yo me voy, porque yo soy puntual y no me gusta el deprimiento. Bueno. A ver, tu parrita roja que teníamos. Vale. ¿Cuántos dijo que valían? 60, 70. Y hay unos de 115, dijo. Pero ustedes estaban en puerta, valían 100, dijo. ¿1,000? 100. Dijo, tengo unos de 1,500 y ahora valen 1,000, dijo. 100,000. 115,000 valía 1,000. Y estaban en 100, pero la mayoría de... Y yo dije 1,000. Uy, yo solita lo compro. 9x20 son pequeños, pa. Sí. ¿Cuántos 9x20? No sé. Ah, bien. ¿Y para que nos regañen que estemos grabando? Ay, está una araña contenta, debería estar. ¿Estamos haciendo? Ay, Dios mío. Qué rico está, ¿verdad? Ay, sí. Para tener una hamaca ahí en la casita. Miren qué lindo se ve. Miren. Nos vamos a hacer así más... Más a detalle. No sabemos si todo eso que se ve verde ahí se en venta, pero de allá para atrás me imagino que sí, ¿ven? Ya, 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 ya. Tal vez sí. Oh. Mis tripas andan rugiendo como un león ardiente. Ay, no, miren. Toma, miren que no vino. Ay, apenas pasaron 8 minutos apenas. Ah, ¿verdad? 6 minutos, miren. No sé. No puede que no pasemos. Vaya. Esta mujer, sí, de Dios mío, ten misericordia en su paciencia. Y me permitan una boda, voy media hora antes. ¿Y la señora acomodada en la siena? Sí, es posible que le voy a arreglar a la novia todavía y... Ajá. Yo diciendo que llegamos puntual y vos... Es que si llegamos, no llegamos puntual, sí, puntual, puntual, pero antes a veces no, ¿ve? Y media hora antes no. ¿Para qué les voy a mentir? Yo soy una mujer de Cristo. No, dice y antes. Llegamos puntual. 5 minutos antes, lo mucho. No, dice y el día que fuimos a ensayar. Media hora antes. ¿Qué? Una hora casi. Ay. Pero sí, puntual siempre llegamos. Siempre, siempre, siempre. Nunca llegamos antes. Nunca le hagas neguejas a tu madre. Nunca le hagas neguejas. Porque es que prefiero quedar bien con Dios. Porque Él sabe que no es cierto, que llegamos media hora todas las veces. Sí, pero no todos los días, pero llegamos 10, que sí. Sí, ah, eso les estoy diciendo, que siempre somos puntuales, nunca llegamos tarde. No me dejes de echando tierra. Mira qué chulo ese palo. Ay, Dios. Mira qué finito. Yelly. Dios mío, ella es Montes. Mira qué finito, no te lo escuchas nada. Qué bonito, ¿verdad? Mira, todos son igual, mira. Yerly, creo que no me hagas atrás. Mira qué bonita esta hoja. Oh, qué detalle soberbio. Dijo el burro. Oh, qué linda piedra. Oh, detalle soberbio. Mira, Yerly. Aquel lado está pelón, mira. Yerly, en el otro está ahí minfa, mira. Ya ves. Ya lo viste. Aquel está pelón, mira. Y en el lado aquí está ahí minfa. Porque no sembraron en el pelón, porque lo dejaron. Verdad. Qué lógica tiene, ¿verdad? Para mandarles un costo familiar. No. Fondo, miren. Tienen 14 de fondo y de frente todos tienen 9. Ahora en el sector X, que es este que está aquí en la orilla. Ahí se tengo, que tengo de 20 metros. ¿No están reales? 20 metros. Ah, ya está más grande. Más largo. Más largo. Ah, más grande. Ahí si ustedes se entienden eso, mi gente. Ahí ustedes mismos miren. Nosotros, cuando entendemos nada. ¿Qué nos hizo cuando no llegó? Eso son todas las medidas. Ajá. No lo entiendo, pero no voy al pichón. Por el sector. La calle va aquí, no sé. ¿Qué son las calles? Pero este lote, más o menos, ¿cuántas medidas tienen? No, es que este no es lote. No, es que uno solo este. Aquí empieza, miren. Todo bien. Es que aquí nos vamos a calle, ¿no? ¿Caller? Sí, es calle. Sí. Ah, hay que ir a un cobertor. No. Vamos para allá a la calle, ¿eh? Ah, no. Y ahí, para llegar, se le dio a un cobertor. No, no. No, no, no. Yo pensé que los que estaban marcados ya estaban vendidos. ¿O no? Aquel que está allá, nos ha vendido. Esos tres están vendidos. Esos tres, ¿no? Ajá. De donde está, a mí. De donde está disponible. Allá. Vamos, ¿no? Sí. Este es Valencien, mi gente. Estos que no se miran cortado el césped. Este es Valencien, pero están a Doría de la calle. Ajá. ¿Y los que más de 60 a Doría de la calle, ¿cuál es algo? O ya no hay. ¿Se veían allá, ¿no? Sí, no hay. ¿Qué? ¿Los que se sentan? ¿Por este lado? Ahí un de la calle. Este que está cercado. Ah. Para allá. ¿De cuántas medidas? Sí. ¿De cuántas medidas? ¿Están del carro bien, no? No. Ay, sí, las ventanas, sí. Ah, sí. Pero allá hay calles, allá hay cuántas cosas. Aquí para los que van a ver el video, si no lo entienden mucho todavía, porque no están las calles definidas, ¿no? Ajá, solo están con las banderitas, pero mira, cuando van caminando ellos ahí, es calle. Es calle y ya a la par se harían los lotes de 60. No, no, no. No, no. Ajá. Ajá. Ah, están hasta el fondo, ¿sabes? Ya arreglado, si se ve más bonito porque ya no se ve tan así metido. Es que la ventaja de comprar así es que son tan baratos. Aquí tenemos, estos valen como 400 del metro cuadrado. Ya allá en Calvario, donde lleva un poquito más avanzado, está en 600 del metro. Ya está más caro? Ya está más caro. Bueno, entonces vamos a... Aquí tengo uno, nada más, de 60 mil. ¿70? Sí. Aquí ya se vendió este, desde el 10, desde el 10 y el 9. Aquí solo tengo el 9. ¿El 9 tiene? ¿Eso tengo disponible? ¿Es de 70? Este es de 60 mil. Mide desde aquí a la banderita, mide 18 metros. Mide desde aquí a la bandera, mide 18 metros, dice. ¿Y de aquí? ¿Y de ancho? Sí. Ah, está grande. Y este está bien bonito, en 70. ¿Tienes? Ajá. Está grande. Y largo. Y lo bonito que aquí tiene más vista. Porque allá abajo como queda como que... Bueno o qué? Pero aquí saber si al arreglar le van a bajar, tal vez. Bueno, vamos a dejar el periodo aquí porque se va a ser muy largo. Mide, volvemos a la próxima, esperamos que le guste. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. ¡No es cierto! Gracias.